Chiquita, esto que siento por ti es tan grande que ni siquiera sé cómo decirlo No te puedo explicar lo que siento por ti Es que no hay frase precisa de esto que quiero decir Solo sé que te amé desde el día en que te vi Que no encuentro un motivo a esta vida sin ti No encontraré las palabras para decir lo que siento Pero te ofrezco mi vida a cambio de un solo beso Porque yo quiero que entiendas que en este mundo no hay nada Que se compare siquiera con la luz de tu mirada Y aunque el destino nos lleve por diferentes caminos Y existan tantas barreras que impidan nuestro cariño Yo guardaré la esperanza de que un día Dios nos consiga Disfrutar de nuestro amor Aunque la gente no entienda que el amor cuando te llega No hay rienda que lo de te diga Tenemos tanto en común Que somos tal para cual Y a costa de lo que sea Juntos queremos estar Porque nos llama el deseo De jugar con nuestros cuerpos Porque tocamos el cielo Cuando nos damos un beso No encontraré las palabras Para decir lo que siento Pero te ofrezco mi vida A cambio de un solo beso Porque yo quiero que entiendas Que en este mundo no hay nada Que se compare siquiera Con la luz de tu mirada Y aunque el destino nos lleve Por diferentes caminos Y existan tantas barreras Que impidan nuestro cariño Yo guardaré la esperanza De que un día Dios nos consiga Disfrutar de nuestro amor Aunque la gente no entienda Que el amor cuando te llega No hay rienda que lo de te diga